Hola vigilantes, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un tibi a hallar. Este mes tengo muchos libros que sé que voy a leer, que sé que quiero leer y tengo mucho por delante, pero aparte de eso me gustaría leer alguno más y obligarme a leer alguno que hace mucho tiempo que quiero leer, pero nunca me pongo con él. Así que los he metido aquí en el tarro y sea como sea, lo que salga de aquí va a formar parte de mi lista de lectura de este mes y del trapax del mes que viene. Vamos a empezar sacando un palperito del tarro y luego ya os enseño todos los libros que se supone que voy a leer este mes. ¿Qué? Se supone. Se supone. Bueno, vamos allá. Como os digo, hay un par de libros que realmente quiero que salgan. Uno para quitármelo de encima y otro para... porque me apetece mucho leerlo y a ver que me saca el tarro. Oh, 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 interesante. Es Season Storm de Leigh Bartugo y ahora os enseño los libros. Tengo aquí la montaña de libros que tengo pensado leerme este mes y la verdad es que la mayoría de los libros ya los habéis visto, ya los conocéis. Os los enseñé en el unboxing y no os voy a poner ningún orden porque es algo que tengo pensado leer. Quizá no los lea en orden, quizá no los lea, porque sabéis que también al fin y al cabo voy un poco a... en función de qué humor esté. En fin, el primero que os voy a enseñar es el que me ha salido en el tarro, que es Season Storm de Leigh Bartugo, segunda parte de Shadow and Bone, Sombra y Hueso en español. Y leí la primera parte, ya sabéis que no fue santo de mi devoción, pero sí que estoy deseando terminar la trilogía, ya os contaré. Drecioso. La verdad es que me ha dado la pena hacer el tibial solamente para bajarlo de la estantería y poder sobarlo un rato. El siguiente libro que tengo pensado leer, aunque solo sea por la extensión que tiene, es Exiliada de Karen Bao. Hace relativamente poco que leí la primera parte, así que es un momento ideal para leer esta segunda. y que además es bastante, bastante corto. Estoy deseando darle un poquito de... de salida a este libro, básicamente porque quiero saber qué ha hecho la autora con la historia. Ya os lo comenté en el unboxing y tengo muchas ganas de saber qué ha hecho, así que será una de mis próximas lecturas más inmediatas. El siguiente libro que voy a leer, el siguiente que voy a leer desde el que estoy leyendo ahora mismo, ¿vale? es Magia Robada de Trudy Canavan porque me está esperando y yo ya había dado prioridades a otros libros porque eran más cortos que este y creo que ya deja de ser justo sencillamente porque quiero leer el libro y sé que si lo sigo retrasando por su extensión sencillamente va a terminar relajado al olvido y no me lo puedo permitir porque... porque no, porque tengo ganas de leerlo y el miedo no puede paralizarme nunca. El siguiente libro que tengo pensado leer justo después de Canavan será La leyenda del hechicero, El aprendiz, de Taran Mazaru. Ya lo voy pronunciando mejor, ¿eh? Me siento orgullosa, mini orgullo, mini punto para mí. Sí, sí es... oh... Bueno, la novela también es bastante... me parece bastante extensa, aún así espero darle pronto toda mi atención, ponerme con ella y contaros qué me parece porque ya he ido viendo que hay muy buenas expectativas acerca de la novela y yo tengo muchísima curiosidad por saber lo que tiene, o sea, estoy deseando... porque si no hago cazas, yo necesito hablar de estas cosas. Y el siguiente libro, y espero que no sea el último, pero es posible porque también es bastante extenso, que tengo pensado leer a lo largo de este mes de mayo, será El antris de Brandon Sanderson y digo que es posible que sea el último libro que lea, no sé, de aquí a meses porque es que es enorme, 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 enorme y nada, ya os contaré que me parece seguramente... me parezca bien porque, o sea, es Sanderson pero ya os contaré por menores, estoy deseando conocer la novela y la verdad es que tampoco le tengo tanto miedo a este libro, por la extensión quiero decir porque ya he leído un par de libros suyos que son bastante extensos y he sido relativamente rápida con ellos, cosa que no es habitual cuando un libro es muy largo eso que es, pero son muy devorables porque me gustan mucho así que espero que este libro me enganche igual o más que sus libros anteriores y teniendo en cuenta que tengo pensado leer una cantidad de páginas bastante importante aunque sean pocos libros estoy... y estaré muy orgullosa, estaré muy orgullosa vamos a dejarlo, estaré, porque hasta que no los haya leído cualquier cosa que diga es pura ficción estaré muy orgullosa cuando termine por lo menos una tercera parte de esto ya os contaré, ya os iré contando cómo va y cuando empiece a leer el antris lo celebraré todo seguro, seguro que pronto cae si echan el storm porque, bueno, me lo ha dicho el tarro y el tarro manda, ya os iré contando intentaré hacer más TVR ya, sencillamente para ir dando salida a libros que tengo un tanto paralizados y que realmente tengo ganas de leer, pero me he ido poniendo unas secuencias que al final hace que pues no haya coordinado bien ciertas lecturas y esto seguramente me va a animar muchísimo más a sacar esos libros que tengo ahí esperándome y cuando vea mis estanterías no me sentiré culpable porque eso es gran parte en lo que siento mal que me siento culpable por ver libros que no me he leído en mis estanterías por otra parte me viene bien para no comprar más libros, pero bueno esto ha sido todo por este vídeo, espero que os haya gustado, dadle a like si es así y compartidlo nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!